de la obra que dirige Waldo Ansaldi y la biblioteca, obviamente, del nacionalismo, del liberalismo, que verán a mis espaldas. La etapa kirchnerista, los límites de la voluntad, Novaro, los años del kirchnerismo, Pucharelli, Década ganada, lo escriben una cantidad de autores. Este texto, si ustedes quieren, me parece muy interesante porque tiene algunos capítulos que dan señales inequívocas de una penetración académica y que no solamente es una descripción fáctica, como pueden ser algunos otros textos. Estos tres que le acabo de mostrar y otros que han surgido, uno puede encontrar una historia de la economía kirchnerista de Matías Culfas. Bueno, pero Matías Culfas es el ministro, no creo que diga nada crítico de la etapa kirchnerista. Por eso, con esto termino esta etapa del análisis, si ustedes quieren más o menos bibliográfica y de presentación. En este tema del peronismo hay tanto para leer y es tan complejo porque se ha escrito desde adentro del peronismo, desde los márgenes del peronismo, enfrentando al peronismo, y han escrito quienes estaban de adentro y de afuera del peronismo. Es decir, comunistas atacando al peronista y después comunistas hechos peronistas desde adentro del peronismo. Todos esos textos son textos muy valiosos, ensayos que nos pueden servir, pero que en un tema tan complejo, tan rebatible, con tantos ángulos, termina en estos casos de la introducción a la historia del siglo XX, que es en todo caso lo que estamos haciendo nosotros en el profesorado, pero más bien un elemento de confusión que de claridad. Muy bien, retomo y vamos al esquema y a los periodos.